Este miércoles 19 de enero, el secretario general de la Organización de Estados Americanos brindó un informe sobre las gestiones realizadas ante el régimen Ortega Murillo para que éste accediera a la visita de una delegación de alto nivel de este organismo regional para negociar nuevas elecciones con transparencia y todas las garantías democráticas. No hubo respuesta formal de parte del régimen cerrando la puerta al último intento del Consejo Permanente de la OEA para restablecer la democracia y las libertades civiles en Nicaragua. Conversamos ahora con Tiziano Breda, analista para Centroamérica de International Crisis Group, sobre el informe de Almagro y el dilema de la OEA ante la renuencia del régimen de Ortega a una salida pacífica a la crisis y al restablecimiento de la democracia. Tiziano, ¿cómo se puede interpretar el informe rendido por Luis Almagro hoy en la sesión del Consejo Permanente de la OEA? Pues el informe evidencia, en primer lugar, la falta de interés, quizás de urgencia de parte de Ortega de interactuar con la OEA, intentar revertir este progresivo aislamiento y denuncia que se ha venido dando en relación con su reelección. Quizás esto se deba, en primer lugar, a un cálculo político de parte de Ortega, de que no se cuenta en la OEA con los votos suficientes para pasar de las palabras, de las resoluciones y declaraciones a los hechos, a acciones concretas y más contundentes, como puede ser la aplicación del artículo XXI de la Carta Democrática. Posiblemente también por algún tipo de, si así queremos llamar, la satisfacción en haber logrado balancear de alguna forma a través del apoyo de algunos actores internacionales importantes, más China, más recientemente, pero asegurando nuevamente el de Rusia y de otros, este progresivo aislamiento que se ha venido dando. Y quizás, pero también evidencia, en tercer lugar, una crisis o un cuestionamiento de la autoridad misma, de la credibilidad de la OEA, en particular del Secretariato General, en relación con sus gestiones diplomáticas. Almagro dijo que, bueno, intentó este acercamiento de distintas maneras, sin ningún éxito, que le contestaron que una visita de la OEA a Nicaragua no era posible, pero dijo también que no descartan continuar las gestiones o intentos para que el régimen de Ortega se abra en un futuro. ¿Vos crees que exista esa posibilidad? ¿Y de qué dependería? En este momento es difícil ver una apertura de parte de Ortega porque efectivamente, si no cambia la correlación de fuerzas, si no cambia la actitud y la disposición de ciertos estados de pasar a una acción más concreta y entonces aumentar la presión hacia el gobierno, pues me parece difícil que bajo estas circunstancias, o a menos que no haya otros factores de presión que puedan llegar de otros tipos de sanciones o simplemente de una dificultad económica que pueda enfrentar el gobierno en los próximos meses y años, si no cambia, ¿no? Algunos de estos factores parece difícil que estas gestiones, que si bien son necesarias y es necesario continuarlas, puedan dar resultados diferentes. ¿Qué le queda entonces ahora a la OEA? ¿Le queda alguna otra herramienta o debe entonces aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática? Pues yo creo que es necesario que se siga trabajando en primer lugar en la OEA con los estados miembros para sensibilizar los que todavía tengan dudas sobre lo peligroso que sería sentar un presidente para, en primer lugar, la región y la institución, sentar un presidente en que básicamente la reelección de un presidente se dé a través de detenciones, de básicamente inhabilitar a cualquier desafío electoral y que esto quede impune, porque volvería ineficaces y casi que inútiles los mecanismos que hay en esta institución. También, pero existe la posibilidad de buscar mecanismos alternativos, ya que precisamente la gestión de la figura quizás misma de Almagro y de su gestión en ciertas, la sombra de ciertas gestiones que se han dado en otras crisis regionales, particularmente la de Bolivia de 2019, son entre las razones por las que, al menos a nivel público, Ortega no se abre a este tipo de solicitudes, se pueden buscar a otras opciones a nivel subregional, quizás con otros países que quizás puedan abrir brechas o actores que puedan abrir brechas en el gobierno para intentar precisamente que el gobierno conceda algo, sobre todo en lo más primordial que es el tema de presos políticos. ¿Se cuentan con los 24 votos para la suspensión de Nicaragua de la OEA o es por esta razón que tal vez el organismo no avanza para decir, ok, vamos entonces con esa medida? Yo creo que ha aumentado el consenso sobre lo preocupante que es la situación en Nicaragua, lo hemos visto en el número de votos que se ha dado en las últimas resoluciones, también de votos de países que en los últimos años, en cambio, se habían abstenido o habían de hecho votado a favor, pues en contra de las resoluciones alineándose con Nicaragua. No estoy seguro de que estemos ya en el momento en que estén dispuestos todos esos países a pasar de la preocupación, de la necesidad de gestiones diplomáticas al hecho de efectivamente suspender un país que por sí mismo ha empezado los procedimientos para salir de la organización y de cierta manera desincentivando. Fue una jugada que a mi manera de ver fue precisamente para desincentivar esos países que estaban indecisos para que votaran en este tipo de resolución. Creo que todavía no estamos ahí. El régimen de Ortega y su perpetuación ilegítima en el poder ponen en una encrucijada a la OEA que no ha logrado brindar una respuesta certera a esta crisis sociopolítica que empezó desde 2018. ¿Cómo valoras que tiene que reaccionar o que puede reaccionar la organización multilateral ante una encrucijada de este tamaño? Pues efectivamente hay que aumentar el consenso dentro de la OEA y de los Estados miembros de que efectivamente si no se logra accionar, actuar en una crisis como la de Nicaragua donde todos los elementos que componen, que constituyen, o varios que constituyen en la Carta Democrática han sido efectivamente violados, esta organización corre riesgo de volverse obsoleta y por lo tanto en crisis futuras que puedan llegar también no pueda tener el liderazgo suficiente para gestionarlas. Y creo que es un riesgo que debe ser bien reconocido de parte de los Estados miembros. Al mismo tiempo, creo que el mismo secretario general debería estar consciente de que fracaso en este tipo de gestiones por quizás una imagen de la misma OEA que ha cambiado un poco o por lo menos en Nicaragua ha cambiado a raíz de ciertos acontecimientos en los últimos años, pues puede implicar, puede conllevar cuestionamientos para su mismo liderazgo. Vimos hoy además en la sesión una condena expresada por Argentina y respaldada por otros 18 países por la visita a Nicaragua de Mohsen Rezai, el vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán que llegó a la autoinvestidura de Daniel Ortega el pasado 10 de enero. Rezai es señalado como el presunto autor de un atentado terrorista en Argentina en 1994. ¿Cómo valoras esta declaración y crees que eso será motivo para que haya un cambio en la postura de Argentina sobre la situación en Nicaragua que hasta ahora ha sido laxa? Puede ser porque Argentina ha mantenido una posición que al final de cuentas sirviera también sus intereses. O sea, en primer lugar que intentara proporcionar esta tercera vía, de alguna manera, junto con México, de no sumarse a iniciativas en seno a la OEA ni al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero buscar otras gestiones para abrir ciertos espacios con el gobierno. Pero luego, al final de cuentas, resultó claro que uno de los intereses principales del país podía ser relacionado con también el tema de la CELAC, no de la Secretaría de la CELAC, porque el voto de hecho cambió a raíz de esto también. Claramente, creo que hubo, esta presencia tuvo un impacto muy fuerte en la opinión pública en Argentina que hace que la presión hacia el gobierno para tener una posición más contundente y más crítica de la situación en Nicaragua pueda influenciar en su posicionamiento en el futuro. Cristiano, ¿qué otros mecanismos internacionales quedan para coayuvar a la resolución de la crisis en Nicaragua? La OEA, siento yo, queda como la organización, la plataforma, el foro en que realmente debería solucionarse en una crisis de este tipo. Claramente existen otras plataformas regionales o subregionales, pero que miran y gestionan sobre todo temas de cooperación económica o de otras naturalezas. En lo político, el órgano más importante permanece en la OEA. Por lo tanto, habrá que redoblar esfuerzos para revivir esta organización a través de reestructuraciones, a través de un cambio de perspectiva, a través de una estrategia más clara. Además, porque hemos visto que entre las sanciones bilaterales de algunos estados u organizaciones y las declaraciones de la OEA no siempre ha habido una concertación muy evidente y el objetivo final en la gestión con Nicaragua no ha sido siempre claro. Por lo tanto, creo que ahí habría que redoblar esfuerzos para que sea más claro qué se espera, qué estrategia quiere utilizar la OEA y quizás ser innovativos en cómo poder revivir esta organización y que sus gestiones sean más eficaces. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.